Yo a los niños les voy a enseñar cómo mamá y papá hacen un bebé Pero se los voy a explicar de una manera hermosa ¡No me toquí! Entonces, el guadón pesado Mira que me... ¡Ay, qué cagada, se compare! Si no suena es porque es un billete O una hoja ¡Yahú! ¡Mueve! Entonces, niñas Un día mamá y papá se juntan y dicen Mi amor, yo te amo mucho Yo también, mi amor Se van a la pieza, ponen llave Y dicen, mi amor, tú eres como una rosa No, así no se hace el agua Así se pasa bien haciendo guapo Esta es la historia de Ignacio Hace mucho tiempo atrás, Ignacia no era una niña Y tampoco un niño Era una criatura llamada espermatozoide ¿Cómo se llama? Espermatozoide El espermatozoide, nuestra amiga Ignacia Vivía tranquila y feliz en el testículo del caballero Lo que Ignacia trataba de hacer era vivir feliz en el testículo Él vivía algo así ¡Eso! ¡Yahú! Ignacia solamente tenía que tratar de no quedar pegada en algún teclado o en un techo Entonces, un día, Ignacia y sus millones de hermanitos Escucharon al jefe de los espermatozoides gritar ¡Todos súbanse al cohete de carne! ¡Y todos corrieron! Y fueron expulsados por una superinersión ¡Y volaron! Y cayeron a un horrible lugar Llamado el útero de la mamá de Ignacia Y es ahí cuando por las trompas desfaló que una señorita dice Señores espermatozoide, buenas tardes Si quieren sobrevivir tienen que llegar al óvulo o morirán Y todos los hermanitos de Ignacia se empezaron a matar ¡Vamos a morir! Pero Ignacia dijo no Yo soy valiente Yo no le tengo miedo ¡No voy a morir aquí! ¡Voy a llegar al óvulo y nadie me detiene! Llegó al óvulo sana y salva Le cortaron la cola Y nueve meses después la mamá de Ignacia hizo ¡Oh! ¡Oh! Ignacio Ignacia ¡Aplausos por Ignacia! Aquí llegó el planeta Tierra ¿Se dan cuenta niños? Que uno puede educar sexualmente a los niños Enseñándoles las cosas que tienen que hacer Y lo que no tienen que hacer ¡Claro que sí! Ahora vamos a aprender lo que sí se hace Y lo que no se hace Lo que sí se hace es decir Por favor y gracias Lo que no se hace es ¡Para la cuestión rabia o bopín! Uno tiene que ser educado Repita conmigo Voy a ser educado Siempre diré gracias Y por favor Yo también voy a decir gracias ahora Llegó vamos a irnos a j topar